Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un video más a nuestro canal En este video os voy a enseñar como cambiar los fondos de pantalla de nuestro modelo de smartwatch i8 Pro Max Os les voy a enseñar todo como se tiene que hacer paso a paso a través de la aplicación, así que vamos allá Lo primero que tenemos que hacer chicos es ya haber descargado y configurar la aplicación HRY Fine que es por defecto la aplicación que se vincula con el modelo i8 Pro Max Si no tienes este paso hecho te dejo aquí un video donde puedes seguirlo paso a paso ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues una vez ya tenemos configurado el smartwatch nos tenemos que ir a la parte donde aparece mi y vamos a dar donde aparece ver caras Y fijaros que nos aparece aquí por defecto un fondo de pantalla que nosotros tengamos en nuestro smartwatch y aquí me aparece mi dial, dial mal y esfera de bricolaje Si lo doy a mi dial me va a aparecer por defecto el dial que yo tengo que es efectivamente este de aquí que es uno que yo me acabo de descargar y si nosotros nos descargamos muchos más diales nos va a aparecer aquí y los podemos seleccionar Luego si le damos a dial mal fijaros que aquí nos aparecen un montón de diales bueno diales o esferas que nos aparecen aquí que podemos descargarnos casi todas son gratuitas, hay algunas que como veis son de pago pero bueno simplemente podemos irnos a las gratuitas y descargarnos fijaros que si le doy a nuevo listado nos aparecen pues unas que recientemente se acaban de subir aquí a la aplicación y que podemos utilizar por ejemplo yo voy a descargarme esta de aquí ¿vale? voy a darle clic y fijaros que nos aparece este mensaje que pone intercambio inmediato voy a darle clic aquí y nos va a aparecer felicidades han sido intercambiados voy a ir pruébalo le vamos a dar a usar e intercambiar inmediatamente fijaros que ahora nos aparece un 30% y ahora fijaros que nos aparece este este botón de aquí bueno en el que simplemente se va actualizando y fijaros que ahora tenemos que esperar fijaros chicos que ya nos aparece aquí sincronizar con éxito y ya tenemos nuestra esfera que fijaros que chula es por cierto que nos aparece también las calorías que hemos quemado y el número de pasos que hemos dado y la frecuencia cardíaca de este día y nos aparece aquí bueno la fecha y demás como veis está súper súper chula fijaros que también la fecha coincide y esta esfera pues como veis ya la tenemos en nuestro apartado de diales y fijaros que si yo por ejemplo intento cambiar aquí el dial también nos va a aparecer la otra esfera que viene siendo la de o sea perdón la otra esfera la de los fuegos artificiales no nos aparece porque por defecto nos podemos descargar solamente una esfera de acuerdo en este caso si yo por ejemplo le diera clic hacia atrás podemos descargarnos otra esfera pero la esfera que nos descarguemos nueva se nos va a borrar la otra que ya tenemos instalada por defecto imaginaros yo me intento instalar esta y esta que nos acabamos de instalar pues se nos va a eliminar de nuestra de aquí de nuestra galería y si yo por ejemplo le doy clic aquí hacia atrás de acuerdo vais a ver vamos a darle otra vez al apartado de mi dial fijaros que aquí nos aparece el otro dial vale entonces aquí nosotros vamos a poder seleccionar las esferas como os comenté solamente tenemos nos podemos descargar una y no y no tener todas ya instaladas aquí pues porque la memoria no da para tener unas cuantas esferas disponibles ahora os voy a enseñar como vamos a poner una imagen en el fondo de pantalla y como vamos a poder cambiar bueno la posición del tiempo y demás vale lo que tenemos que hacer chicos es yo le voy a dar clic donde aparece seleccionar imagen vale y aquí pone seleccionar imagen fondo de pantalla y le voy a dar seleccionar imagen vale y yo por defecto bueno tengo aquí una cantidad de imágenes le voy a dar clic a esta y voy a darle clic en completado de acuerdo y fijaros que aquí me hace una pequeña vista previa de como se va a ver obviamente no se va a ver con esta calidad pero más o menos se va a visualizar todo esto voy a darle clic aquí y fijaros que aquí me aparece donde queremos que esté posicionado el tiempo vale nosotros por ejemplo vamos a darle clic por ejemplo imaginaros lo podemos direccionar por ejemplo si lo queremos aquí arriba hacia la derecha hacia abajo yo por defecto lo voy a dejar aquí hacia arriba porque me gusta más este paisaje de color verde y fijaros que si le doy clic a estas paletas de colores vamos a poder cambiar lo que viene siendo el color de la fecha y de la hora yo por defecto la voy a dejar en blanco que es como estaba de forma predeterminada de acuerdo pero fijaros que vamos a poder cambiar la posición y las paletas voy a darle clic aquí de acuerdo y ya lo tenemos hecho o sea no hay que hacer más nada simplemente le tenemos que dar aquí a solicitar y como veis en color de texto todos los cambios que hemos hecho antes también los vamos a poder hacer y fijaros que ahora nos aparece bueno este mensaje que pone emprendedor vale bueno que es fijaros chicos que ya lo tenemos hecho y mirad que chulo ha quedado nuestro fondo de pantalla nuestro i8 pro max os tengo que decir que la calidad pues no es obviamente como el de la imagen pero es bastante bastante bueno fijaros que chulo se ve de acuerdo y si nos vamos aquí otra vez a la galería vais a ver que el otro fondo de pantalla que teníamos fijaros que también lo tenemos aquí nos aparece entonces por defecto vamos a poder elegir entre los fondos de pantalla que nosotros hayamos preseleccionado entonces si yo ahora le doy click aquí hacia atrás y le doy click a mi dial fijaros que nos van a aparecer aquí los diales como os enseñé antes pero bueno chicos que pause el vídeo pero bueno como habéis visto ya os he enseñado como se tiene que añadir el fondo de pantalla en nuestro modelo de smartwatch i8 pro max una de las dudas frecuentes que me hace mucha gente y bueno que habéis visto en este ejemplo fijaros que yo por ejemplo tengo el fondo de pantalla del paisaje y también me aparece el fondo de pantalla que tenía anteriormente que es este de aquí de acuerdo pero el otro fondo de pantalla que si le doy click a mi dial el de los fuegos artificiales no nos aparece sin embargo si nosotros hacemos click aquí lo que vamos a poder hacer es cambiar este dial vale por ejemplo le doy consigo el dial y fijaros que ahora por ejemplo automáticamente me lo puede cambiar y este se elimina de acuerdo entonces este es el procedimiento o sea nosotros lo que hacemos en el apartado de mi dial es tener los diales ya preseleccionados y cada vez que lo queramos cambiar hay que pasar por este procedimiento nuevamente y se nos elimina el otro hay veces que se elimina y otras veces que no esto era lo que os quería comentar vale pero simplemente que lo tengáis hay veces también que yo he visto que gente dice que tiene la sincronización fallida y simplemente lo que tenéis que hacer es volver a intentarlo una y otra vez vale es importante que tengáis buena cobertura y que la conectividad bluetooth sea buena vale para que no haya ningún problema así que nada chicos espero sinceramente que os haya gustado el vídeo como veis bueno simplemente hay que esperar unos minutos o sea un minuto y medio o dos minutos con mucho a que se sincronice y ya tener el fondo de pantalla pero espero que os haya servido de ayuda este vídeo cualquier duda hacedmela saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo